Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador, la mula a esta nueva entrevista que no me hubiera gustado hacer, pero es necesaria. He recibido muchos comentarios por parte de ustedes de qué pasa cuando yo me muero y mi información digital, a dónde va, cómo la heredo, cómo yo puedo acceder a esta información, los herederos, si tengo bitcoins, cómo los traslado, qué pasa con mi cuenta de Netflix, qué pasa con mis niñas que tengo, qué pasa si yo soy un influencer con mis seguidores, cómo los puedo heredar, alguien puede recibir, fuera del tema de que tú puedas entregar el password, o sea, estamos hablando a la legal, qué es lo que va a pasar a la legal, y para eso vamos a hablar con Oscar Montezuma, director ejecutivo de Newbox, para que nos desazne sobre estos temas que son importantes y que hoy más que nunca están en la cabeza de todos, cómo heredar todo esto. Gracias Oscar, gracias por recibirnos. A ver, primero hay que separar claras cosas, una cosa es el producto físico, la casa, el carro, hasta tus cuentas bancarias, y otro es el mundo digital, que es lo que conversábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo poner sí o sí en un testamento y qué es lo que no puedo poner un testamento porque no hay forma, ¿no? O sea, básicamente lo que tú puedes poner en un testamento es aquello que te pertenece, ¿no? Aquello que es de tu propiedad y que tú quieres dejárselo a alguien, en buena cuenta, ¿no? O sea, y esto lo puedes hacer, lo recomendable siempre es que tú, antes de morir, o sea, la gente más, los mejores casos de éxito que evitan incluso problemas luego entre la familia, es que tú, antes de morir, dejes un testamento, ¿no? Y dejes dicho, exactamente, y dejes dicho que has hecho testamento, para que todos se queden... Exacto, porque siempre es común que apenas fallece alguien suele ocurrir ese tema de ya, bueno, y ahora, ¿qué cosa me queda a mí como hijo? Entonces, para evitar ese tema, lo apropiado, lo diligente, lo que se tiene que hacer es un testamento, ¿no? Si no haces un testamento, te vas a tener que regir por las reglas del Código Civil y entrar a un procedimiento de sucesión intestada, un procedimiento judicial para que un juez determine qué cosa es lo que le corresponde a quién, en función a si eres hijo, si eres pariente, tu grado de consanguinidad, en fin. Pero todo esto se relaciona con propiedades que tú tengas, con cosas que sean, que te pertenezcan legalmente en tu tiempo que estuviste vivo, ¿no? Entonces, esa es la forma como tradicionalmente ha ocurrido. A ver, empecemos por partes. Yo tengo un perfil de Facebook. ¿Mi perfil de Facebook me pertenece o le pertenece a Facebook? ¿Lo puedo heredar? Ya, ahí el tema, o sea, no es, me encantaría tener una respuesta como fija para decirte sí, pero no, yo me animaría a decirte que depende del tipo de información, ¿ya? Porque si tú ingresas datos personales dentro de esa cuenta, esos datos personales sí te pertenecen, ¿ya? Esos son todos, porque es información que tú has llenado dentro de ese casillero que se llama tu perfil, ¿no? Pero cuando tú entras a Facebook o a cualquier red social, lo que estás haciendo es celebrando un contrato. Lo que piensas es que mucha gente no lo entiende así. Dice, ah, es una cuenta gratuita, estoy ahí y me voy cuando quiero, ¿no? Tú estás celebrando un contrato con Facebook en el cual te riges por una serie de términos y condiciones, ¿no? Por ejemplo, no puedes estar difamando gente o promoviendo discursos de odio o vendiendo productos ilegales. Hay una serie de drogas, hay todo un listado, nadie lee los términos y condiciones, pero siempre es bueno leerlos. Y en esos términos y condiciones también te dicen qué ocurre cuando, o sea, cómo anticiparte a esta vida post-mortem digital o como algunos le llaman también el digital afterlife, ¿no? O sea, es que tú puedes dejar a una suerte de encargado de tu cuenta a una persona si te mueres y esa opción te la deja Facebook de tal manera que la persona cuando, o sea, cuando tú mueres, esa persona puede reclamar tu cuenta y convertirla en una cuenta memorial o cerrarla para que ya nadie te siga escribiendo o mantenerla, en fin, eso es todo, pero todo se hace a nivel de la plataforma, ¿no? Porque es, no debemos de perder de vista que no es que sea nuestra propiedad la cuenta, sino que es un tercero al que le hemos pedido, a cualquiera hemos entrado en un contrato para que me abra este perfil, ¿no? Eso es lo que ocurre, es un tercero, no es mío. Y aquellos influencers que dicen, bueno, yo tengo mi perfil y yo lo he creado y yo tengo más seguidores y por eso ganan hasta dinero por sus perfiles, en ese caso es lo mismo que el perfil privado, es la misma situación. Sí, 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 sí. Y ahí, o sea, cada plataforma tiene sus condiciones y su forma de hacerlo. Bueno, a mí me ha pasado que me han llegado celebraciones de cumpleaños hasta el día de hoy de amigos que han fallecido en el pasado, bien sea en medio de esta crisis y antes aún. Entonces, muy poca gente lo utiliza, entonces al final siguen siendo cuentas activas que están hablando de uno y que incluso te pueden dar la impresión de que la persona sigue viva cuando ya no. Entonces, esta misma idea del duelo físico, del cierre de tu vida física, no está totalmente interiorizada, creo, por todos cuando lo trasladamos al mundo digital, ¿no? Sin embargo, ya existen mecanismos que ofrecen todas las plataformas para poder dar de baja a ese tipo de información en redes sociales, porque varía mucho dependiendo del tipo de activo digital que tengas, ¿no? Pasemos al siguiente nivel. El Facebook y el Instagram es gratis, nadie me cobra, el LinkedIn me pago. ¿Pero qué pasa cuando yo pago? Caso Disney Plus, caso Netflix, pagué todo el año, me morí en enero y pagué hasta diciembre. Hay una forma de heredar esa cuenta, legalmente otra vez, porque, claro, puedes dar el código de la gente ingresa, ¿no? Pero hay una forma de heredar ese código, ese clienteaje, si se puede decir. O sea, no he visto ningún tema ahí en esos términos y condiciones, pero yo creo que, nuevamente, al igual, siguiendo un poco la misma lógica de lo que pasa en las otras redes, es como informar un poco o crear un procedimiento, en todo caso, nosotros, para poder ceder esa cuenta al momento en que pase algo, ¿no? Todo es muy preventivo también, ¿no? Es decir, informarle, o sea, averiguar si es que existe un canal dentro de la cuenta, dentro de esta plataforma para poder notificar ese tipo de cosas, porque si no, lo que va a pasar es que se va a seguir cobrando tu débito automático de tu tarjeta y va a seguirse consumiendo un servicio que ya no vas a necesitar, ¿no? Entonces, yo estoy casi seguro, no lo he visto en el caso de cada plataforma, pero que haya algún procedimiento ya preestablecido y, en el peor de los casos, uno tiene que crearlo, ¿no? O sea, y eso parte por hacer lo que yo llamo un inventario de tus activos digitales. Tener en un lado escrito, tengo cuenta tal, tal, tal. Y en eso, siguiendo, ya, eso es lo que yo pago. ¿Qué pasa cuando tengo dinero atracado? Por ejemplo, en el Facebook hay muchas personas que manejan varias cuentas y tienen un saldo de prepago ahí. O, por ejemplo, un PayPal, que tienes dinero también atracado, o tienes una cuenta tipo Amazon, donde hay dinero de por medio, que está en tránsito. ¿Qué pasa en esas situaciones? Es el mismo tema. En todos los casos estamos frente a plataformas de terceros, donde tenemos que habernos anticipado a una situación así para poder hacer mucho más fácil el proceso. Porque si después viene cualquier familiar nuestro, lo que le va a pedir la plataforma, y lo que yo le pediría si fuese la plataforma, es demuéstrame que la persona ha muerto, o sea, dame el certificado de defunción de la persona, y acréditame que tú eres una persona con titularidad para poder reclamar esto, ¿no? Y eso puede ser bien engorroso y bien difícil, porque yo no le daría, o sea, si yo fuese la plataforma, no le abriría el acceso a cualquier persona. Tengo que cubrirme también para que luego no me caiga una demanda de algún familiar que luego me diga, ¿sabes qué? Yo era titular. Al tema del testamento, ¿no? Debería estar claro en el testamento quién recibe qué, para que también la plataforma puedas decir, ok, acá está quién es quien recibe qué, ¿no? O eso no se... Porque en esos casos estás hablando de dinero, o sea, en esos casos sí es algo que te pertenece a ti, ¿no? Directamente. En los otros casos son como perfiles de cuentas que ya tienen un procedimiento dentro de cada plataforma, pero no estás hablando de dinero, que sí es algo que tú, que es parte de tu patrimonio, digamos. Y en el caso de las millas, de las tarjetas estas de la... que uno tiene con LAN, con Avianca, con American Airlines, que hay millas a otra caja. Y puntos bonos, también pienso... Y puntos bonos, también, ¿no? Todo aquello que se puede canjear. Eso también, estoy, o sea, estoy convencido que en esos casos lo que hay que hacer también es irte directamente... Como en esos casos tienes sí tú a entidades físicas que tienes, o sea, tienes a una línea aérea o a un banco, igual, el mismo procedimiento es irte a la entidad a la entidad y acreditar que ha habido un fallecimiento, que ya no es la persona titular y que tú eres la persona que recibe esto, ¿no? Y todo eso es más fácil si es que tienes la... Si es que eso te lo ha dejado la persona que muere, ¿no? Porque eso es mucho más sencillo. Donde hay un tema que puede ser un poco más complejo son con las cuentas, por ejemplo, de bancos. Si, no sé, tienes... Es tu hermano, o pensemos en caso de una pareja, ¿no? Fallece uno de los cónyuges y tienes que ir a reclamar... Quieres reclamar el acceso a la cuenta que dejó esta persona, ¿no? Eso también, como es dinero, se sujeta a las reglas de una... Las reglas de sucesión del testamento, ¿no? O sea, o del código civil. Entonces ahí el tema puede ser muy lento, ¿no? Porque un banco no te va a dar el acceso a la cuenta virtual de otra persona, sino más. Entonces, esto exige... Que hagas que estamos... Conozco el caso de una persona... Conozco el caso de una persona que falleció su esposo y tenía una cuenta en el Reino Unido con un dinero que dejó para su familia. Y hacer toda esa recuperación fue eterna, eterna, ¿no? Porque implicaba no solamente... Ya no solamente era en el país, si no estás hablando de una cuenta fuera de territorio nacional, o sea... Entonces, en todo esto lo que se recomienda es hacer... O sea, en el mundo... La recomendación del mundo tradicional es haz tu testamento siempre, ¿no? Definitivamente. Porque también... Lamentablemente, si falleces de COVID es un dineral, tipo como la persona fallece de cáncer, que se necesita el dinero en el momento, ¿no? Pues no puedes estar esperando que un juez te determine la sucesión intestada para acceder a este dinero. Sí, exacto. Finalmente, ya no te quiero torturar más y la verdad que el tema es bien triste. ¿Cómo uno puede hacer con plataformas de inversión, ¿no? Tipo las Bitcoin o plataformas de bolsa, que ahí sí hay dinero sí o sí, de hecho, con tanta insonante. ¿Cómo se hacen esos casos? Porque tampoco tienes una persona física como teníamos en las líneas aéreas o en el bonus, ¿no? Sí, es un poco el mismo procedimiento que hay que tener previsto antes de... O sea, cuando ya tienes tus cuentas o de inversión o incluso las de Bitcoin, ¿no? O sea, lo más fácil y lo más sencillo es hacer un listado de toda esta información con tus claves de acceso y todo y dejárselos a una persona para que esa persona pueda disponer de ella, ¿no? Pero, ojo, esta persona, si es que esta persona no es la persona que legalmente le correspondería quedarse con ese dinero, luego se puede armar también una discusión grande alrededor de a quién le correspondía, ¿no? Y eso se presta a una serie de juicios y procesos legales que pueden ser también engorrosos, ¿no? Entonces... ¿Este listado que tú dices se puede incluir dentro del testamento? Es decir, esto es mil claves, mil datos, y va con el testamento físico, cosa que cuando abre... Ahí está. Sí, podrías incluirlo, ¿no? No siempre y cuando se trate, como te digo, de cosas que te pertenecen y que tú, por ejemplo, dinero, ¿no? Ese tipo de cosas en las que tú dispones realmente de eso y lo puedes dejar en herencia a una persona, ¿no? El caso particular que me llama la atención ahorita es lo que te comentaba, que es qué ocurre con algunos intangibles, como, por ejemplo, música, tu cuenta de Spotify, tu cuenta de Netflix, ¿no? Hay este caso que comentábamos sobre Bruce Willis que en un momento dijo que quería dejar en herencia a sus hijos toda su biblioteca de iTunes y la discusión es que ahí no es tu propiedad. Tú lo que adquieres es una licencia con iTunes para poder hacer streaming de esa música o esas películas con Netflix, pero no es que te pertenece a ti y tú puedes dejárselo en herencia a alguien, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, hay que separar bien la paja del trigo y ver qué cosas es lo que efectivamente tú puedes dejar en herencia a alguien o dejarle acceso a una persona, en qué casos tienes los canales dentro de la plataforma para poder trasladarle eso a una persona que cierre tu cuenta, se encarga de abrir tu cuenta, y en otros casos en los que vas a tener que ir a personarte con toda la documentación legal porque se trata de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, son varios supuestos, pero eso es lo que se llama, lo que se está llamando últimamente el testamento digital o cómo anticiparte y yo les recomendaría a todas las personas que están oyendo esta información que lo primero que hagan es hacer un listado y se sorprenderán realmente cuando lo hacen. O sea, se van a dar cuenta de la cantidad de cuentas que tienen online que incluso a veces ni siquiera están reflejadas en la pantalla de su celular, sino que son muchas más, ¿no? O sea, mi cuenta en Zoom, mi cuenta en Dropbox, en Gmail, en todo lo que se imaginan y una vez que tengan todo ese listado, definir bien cómo se valoriza esto, ¿no? O sea, pensemos en el caso de un influencer, ¿no? Esto, más allá de los followers, hay toda una valorización alrededor de la cuenta que puede ser muy útil y tenerlo todo eso de alguna manera bien ordenado y bien establecido para poder luego dejarlo luego de la vida a alguien, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante que a mí me apasiona, la verdad, y que trae también retos adicionales más allá del tema de dejarle algo a alguien, sino que, ¿qué ocurre luego, por ejemplo, con tus imágenes? O sea, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Con tus derechos de autor, si se puede decir, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con esta campaña que se hizo sobre, sobre un portal peruano hizo esa campaña donde utilizó tecnología DeepPake para traer a la vida a Chabuca Granda, a Daniel Pereo, ¿no? ¿Hasta dónde tú puedes utilizar esas imágenes sin el permiso de las personas que en vida, de quien en vida fueron, ¿no? Entonces, imágenes, o, por ejemplo, voz. Hay un capítulo de Black Mirror, de esta serie de Netflix, donde se trae a la vida, o sea, muere el esposo de una señora y lo traen a la vida a través de un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Donde lo que hacen es recopilan toda su información online y construyen a este personaje que le habla a la persona, a la esposa que sigue viva, ¿no? Entonces, es increíble porque se pueden llegar, o sea, es una serie que tiene algo de ficción, pero marca, ¿no? Por ejemplo, las dos voces del señor y la señora de RPP son tan conocidos como el sonidito de RPP, ¿no? O sea, eso es parte de la marca. ¿Quién tiene la propiedad de eso? RPP, el señor, su familia. ¿Quién, no? ¿Y en qué momento se utilizará? Es una discusión muy compleja, muy importante y muy vigente en el contexto que estamos viviendo y creo que hay que traer de nuevo a la vida. Hay países en el mundo, bueno, Cataluña lo hizo hace poco, hace algún tiempo de regular la herencia digital. En Estados Unidos hay varios estados que también ya regulan este tema del legado digital, de la herencia digital porque tiene una serie de matices como hemos visto que no tiene la propiedad física, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que mapearlo y hay que saber que después de nuestra vida física hay una vida digital que sigue corriendo si no la hemos previsto, ¿no? Si no hemos previsto qué hacer con esa vida digital y puede empezar a decir muchas cosas de uno que uno ya quizás no quiso antes de morir que se sigan diciendo, ¿no? Claro. Y es trágico que toda esta situación que tú no previstes lo tenga que solucionar la familia en medio de tanto dolor. Entonces, hagan un favor, ¿no? Hacer un testamento, no por ustedes porque ya van a estar arriba o abajo, pero sí por las personas que dejan acá. Mil gracias, Oscar, la verdad que es súper interesante, de ahí hablaremos otro día, justamente vi que en Japón, creo, había entrado la vida a una niña, que la madre la tenía, qué derechos digitales hay en ese aspecto, ¿no? Ahí te voy a molestar por ese tema. Ya, profundizamos sobre el diálogo. Miren, gracias, Oscar, amigos de Cuadra No Borrón, síganos para más historias. Gracias, Oscar. Listo, gracias. Gracias. Gracias.